En otras notas, tenemos ya, tenemos un enlace telefónico, vamos a hablar con el Secretario de Salud de Guanajuato, el doctor Ignacio Ortiz Aldana. Ah, tenemos a Luis Carlos Uñiga, perdón, perdón, es el subsecretario de Salud, quien se encuentra atendiendo el tema de Villagrán. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Arnoldo, ¿cómo le va? Muy buena tarde, a sus órdenes. Un saludo, doctor Ignacio Ortiz, que me encarga de una manera muy puntual de platicar con ustedes. Estoy a sus órdenes. Gracias. Pues para saber cómo avanza el tema de la investigación que están ustedes llevando a cabo, si ya hay algún tipo de noticia que podamos informar a nuestro auditorio. Bueno, la primera noticia que podemos informar al auditorio, y les agradezco mucho, es que seguimos trabajando, seguimos dando los servicios que tenemos ofertados, tanto en nuestro CAISES como en nuestro hospital de Villagrán. Bueno, efectivamente ya tenemos ya levantadas siete actas administrativas en el área interna, estamos hablando nada más de las acciones desencadenadas o propias de la misma Secretaría, independientemente de los procedimientos que se siguen a través de otras instancias, como ya es de ustedes conocido. De estas siete actas administrativas, bueno, obviamente hay 11 médicos que están siendo, de alguna manera, pues, investigados sobre los procedimientos distintos que se han ido apuntando a esta situación. Y dentro de esto tenemos ocho médicos generales, tres son especialistas, y bueno, estamos todavía terminando el análisis, pero va muy adelantado, seguramente en esta semana tendremos ya algunos ajustes. Las sanciones administrativas que pudieran derivarse del análisis interno que estamos haciendo, pues, son desde una amonestación en base a los procedimientos establecidos o falta de apego a las normas establecidas de tratamiento, o inclusive por el maltrato que pudiera darse en algunos casos. Pueden ir desde la sanción, suspensiones temporales, etcétera, ¿sí? Las actas todavía no son concluyentes, doctor. Aún no las tengo concluyentes, pero muy fácilmente en esta semana tendremos ya los resultados de la investigación interna, ¿sí? Quiero apelar un poquito al tiempo porque esto, obviamente, aparte del acta administrativa, pues, vienen los careos, viene la entrevista directa con los implicados, y el análisis correspondiente no es unilateral, sino que son varias personas las que están participando desde el área jurídica, el área administrativa, el área médica, el área de calidad, y para poder determinar el curso que se vaya a dar. Pero seguramente en estos días, en esta semana, tendremos ya los resultados más concluyentes de lo que nosotros estamos realizando y, obviamente, la aplicación de las medidas correspondientes. ¿Están ustedes escuchando o se reúnen también con las madres que han denunciado estos hechos? Es correcto. Hemos tenido las reuniones y estamos abiertos a la comunicación directa con ellas. El ofrecimiento por parte de la misma Secretaría sigue abierto para la atención y en lo que podamos apoyar. Ahora, tenemos por ahí algunas derivadas de la primera reunión que tuvimos, que su servidor pudo atender al primer grupo. Algunas peticiones muy concretas que se les está dando seguimiento, entre ellas el estado de salud de un bebecito que presentó un caput, que es una inflamación por su trabajo de parto, y que, bueno, lo tenemos en el Hospital de Salvatierra, sigue con los análisis correspondientes. Yo creo que aquí también es muy importante pedir a la población la confianza que se pueda tener en los servicios de salud, porque esto nos facilita también los tratamientos. El fin de semana tuvimos también ahí, con la personita esta, el bebecito que tenemos en Salvatierra, alguna situación especial de que querían su traslado, cuando el traslado aún no estaba justificado y a lo mejor podría poner un poquito en riesgo también al bebé. Yo creo que aquí tenemos que ser muy mesurados y no exponer de más a la población. Lo estamos atendiendo, tenemos el contacto directo, sigue el contacto con la jurisdicción y a través de la presidencia municipal. Como lo habíamos externado desde un principio, son los canales de comunicación oficiales que tenemos y, bueno, seguimos trabajando al respecto. Sabemos que dentro de las peticiones hay una muy puntual que va sobreversa sobre las sanciones al personal. Las otras cuatro prácticamente están atendidas o están en su momento ya respondidas, como era la construcción de los hospitales, que ya lo habíamos platicado, es un caixa que se va a reemplazar, etc. Entonces, teníamos el canal abierto de comunicación y seguimos atendiendo. Para precisar, porque ha habido una abundancia de información y a veces muy fragmentaria, ¿cuántos casos son los que se han detectado donde podrían existir esta clase de anomalías? Nosotros hemos hablado de nueve madres que se han quejado. El número de bebés que podrían haber fallecido ha variado. Entonces, me gustaría mucho y creo que sería muy sano definir de cuántos casos estamos hablando. Es correcto, Arnoldo. Mire, conforme esto ha ido avanzando, obviamente se van sumando algunos casos. Y yo mencionaba en la anterior posibilidad que me dieron de comunicarme con ustedes, con su auditorio, de definir muy bien la temporalidad, en qué tiempo se están presentando. Porque, bueno, definitivamente hay situaciones de estas, habrá, al paso del tiempo, habrá algunas más. Tenemos cinco casos perfectamente documentados. Los que fueron los iniciales, que, bueno, venían encabezados por la señora Marilú Zamora y obviamente por el regidor que tenemos ahí en Villagrán, que está también, de alguna manera, respaldando, respaldando estas inquietudes. Tenemos cinco perfectamente documentados. Al paso de la semana anterior han ido apareciendo tres, cuatro casos distintos mismos, que estamos, ahora sí que anexando toda la documental, rastreándolos un poquito y ver si ameritan también el levantamiento de un acta correspondiente. Dentro de esos cuatro que se han ido sumando la semana anterior, está el caso del bebé que le platico de Salvatierra. Entonces, vamos a seguir allá. Entonces, sí hay un poquito de disparidad en la información. De cualquier manera, yo creo que el número 5471 implica necesariamente acciones, implica necesariamente correcciones en el caso que así se ocupe y obviamente mejoras en el tratamiento y en los servicios que estamos dando. Tenemos en la información, digo, cinco casos perfectamente documentados. Tenemos cuatro que se han ido anexando en esta semana anterior. De hecho, casi el fin de semana. Uno de ellos es el que estamos hablando del caso de Villagrán. Tendríamos tres que los estamos también tratando de sumar, de rastrear y obviamente si él lo amerita el caso también, pues levantar las actas correspondientes dentro de la misma institución. Mientras se lleva a cabo esta investigación y se han levantado estas actas, ¿cómo está funcionando el Hospital Comunitario de Villagrán y el CAICES? ¿Está todo normal? El funcionamiento está normal con nuestro personal, está haciendo su mejor esfuerzo por dar la atención que todos los ciudadanos nos merecemos. No tenemos ahorita por el momento ningún problema de asistencia del personal, de problemas de insumos, como ya lo habíamos mencionado, con el abasto del medicamento arriba del 97%, con la atención prácticamente a la que está comprometida tanto el CAICES como el hospital. Sigue trabajando con normalidad, es también explicable, es razonable, pues que hay un poquito de inquietud dentro de nuestro personal por la situación que está pasando y porque de alguna manera también se sienten presionados, presionados por la misma ciudadanía en algunos casos particulares, definitivamente no es todo ni mucho menos, es una parte... Pero los médicos que están siendo investigados siguen con su rutina de atender al público. Claro, siguen con su atención, siguen con su atención exactamente, por ahí tuvimos ya el caso de una pacientita que se presenta al hospital y filma un poquito ahí la atención a la que está siendo sujeta. Esto bueno, de alguna manera intranquiliza un poquito nuestro personal, pero bueno, nosotros estamos trabajando dentro de lo establecido, dentro de nuestras atribuciones, haciendo nuestro mejor esfuerzo porque la ciudadanía esté satisfecha y esté confiando en nuestros servicios. Y por el otro lado, ya lo mencionaba, tenemos muy probablemente en esta semana resultados muy puntuales sobre las actas que estamos revisando. ¿Esto es independiente de la investigación que llevan a cabo otras instancias, derechos humanos, por ejemplo, o la propia Procuraduría de Justicia? Es correctísimo, señor Ronaldo, es completamente independiente de lo que Derechos Humanos esté realizando, de lo que la misma comisión, de lo que el Ministerio Público en su caso, tengo entendido, también están ahí presentándose adelante. Como le mencionaba desde el principio, la apertura total para los archivos, para lo que en el caso puntual de expediente nos pudiera solicitar el Ministerio Público, no cualquier instancia puede solicitarnos el expediente. Entonces, bajo un procedimiento ya establecido, con todo gusto está la apertura total, es una indicación muy puntual también de nuestro secretario, el doctor Ortiz, de que estemos en disposición de externar la información que sea necesaria para la mayor solvencia de este tipo de asuntos. Hemos, bueno, yo lo escribí y algunos otros medios también lo señalan, sobre la no aparición hasta ahora del doctor Ortiz, permítame preguntárselo, ¿está atento él al tema? Usted me dice que le ha dado instrucciones precisas. ¿Por qué no aparece el doctor Ortiz, doctor Zúñiga? No, el doctor Ortiz aparece en todos lados, lo podrán ver ustedes en prensa, simplemente que las ocupaciones de agenda son múltiples. Entonces, definitivamente que el doctor Ortiz está en una reunión con el señor gobernador, está atendiendo otro tipo también de disposición, no quiero decir que más ni menos importante, simplemente que la agenda es complicada y su servidor para este tipo de situaciones, a veces un poquito fuera de agenda o un poquito emergentes, precisamente su servidor puede darles la información que tenemos al respecto, ¿sí? Pero no quiero decir ni mucho menos que el doctor no aparezca, tal vez al contrario, está completamente ocupado, en la mañana tuve una entrevista con él sobre el caso, estamos actualizándolo día a día, en fin, las agendas se reparten un poquito, yo creo que aquí apelando también a la magnitud de la Secretaría de Salud, que somos más de 17 mil empleados en todo el Estado, con todos los consejos hospitalarios que tenemos ahorita en puerta, con las aperturas de unidades, con los servicios que están ofertando, bueno, pues se podrá comprender un poquito que a veces el secretario no puede estar en todos los lugares, y para eso tenemos pues alguna de las funciones del subsecretario, que en su caso pues está con ustedes. Muy bien, doctor Luis Carlos Zúñiga, yo le agradezco mucho que nos atiende como siempre, y estaremos atentos a las decisiones que tomen esta semana cuando su investigación avance. Lo volveremos a molestar, si le parece. No hay ninguna molestia, ustedes sus órdenes, seguramente les menciono en estos días habrá ya resultados más concluyentes, yo sí sigo apelando y pidiendo a la ciudadanía la confianza en los servicios que estamos ofertando, un poquito de paciencia, siempre les he dicho que estamos abiertos a todas las opiniones, a todas las sugerencias por los canales adecuados, no creemos en ningún momento necesario otro tipo de situaciones un poco que van en contra, pues de la tranquilidad misma de la población. Entonces, de alguna manera estamos abiertos, están haciéndose todas las investigaciones pertinentes, van a haber resultados muy pronto concluyentes al respecto, y bueno, el esfuerzo por parte de todo el equipo de la Secretaría de Salud para brindar la mejor atención posible. Correcto. Muchas gracias. Arnoldo, que sea usted muy bien, muchas gracias a usted por darnos su tiempo. Muy amable. Muy amable, doctor. Es el doctor Luis Carlos Zúñiga Durán, él es subsecretario de Salud de Guanajuato. Bueno, lo escucha usted, hay siete actas en este momento, la investigación prosigue, será pronto concluyente, le tendremos toda la información al respecto.